De la Sierra de San Dimas Les traigo yo este corrido En el Ejido de la Manga El hombre es muy conocido Ingeniero florestal Título bien merecido Cuando niño sufrió mucho Conoció bien la pobreza Esa misma lo educó Porque fue su compañera Y aunque hoy vive muy a gusto La humildad es su fin escuela Que le traigan una banda Y un buen conjunto norteño Que nos vamos a la finca Allá va a ser el evento Quiere a toda su familia Porque se siente contento Y que bonito se oye Compa Leonel Arriba un rango capital viejo Leonel su nombre de pila Y López su apelativo Ayuda mucho a su gente Y también a sus amigos No se diga su familia Tiene un corazón muy fino En la escuela de la vida Se aprenden buenas lecciones Cuando Leonel ha batallado Eso guarden los señores No se agüita Y ni se agüite Su mano es la que responde Ya me voy Ya me despido Ya me voy a respirar Ya les presenté un amigo Sincero a Cartacabal Ya se va para la sierra Para su gente aludar No se oye No se va para la sierra No se va para la sierra Ya se agüite No se va para la sierra Y no se va para la sierra Pero, en la cola Laicus Gracias por ver el video.